Si quieres mejorar la productividad y comunicación con tus jefes y compañeros sin salir de casa, aprovecha las alternativas que te ofrece la tecnología. Y utiliza el Internet de manera responsable, ya que muchos colombianos dependemos de ello en este momento. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 herramientas virtuales para trabajar en casa. 1. Skype. Este programa gratuito lo puedes instalar en computadores y dispositivos móviles. Puedes comunicarte por medio de mensajería instantánea, mensajes de voz, videollamadas y compartir archivos con tus colegas. 2. OneDrive Microsoft. Con esta herramienta de almacenamiento, puedes guardar de manera gratuita hasta 5 gigas, acceder a los archivos desde cualquier dispositivo y compartirlos con otras personas para trabajar de manera segura. 3. WearBike. Es un servicio con el que puedes crear salas de reuniones virtuales con compañeros o clientes de forma remota. No necesitas descargar ninguna aplicación para usarlo y lo puedes abrir con cualquier navegador. 4. Google Drive. Con esta cuenta, obtienes hasta 15 gigas de almacenamiento gratuito. Puedes guardar archivos, fotos, videos, contenido adjunto en correos electrónicos y crear documentos y presentaciones para compartir. 5. Zoom. Esta plataforma está disponible para equipos móviles y de escritorio. Puedes conectarte de manera gratuita hasta con 25 personas para hacer reuniones virtuales con video y chat, sincronizarlas con tu calendario y grabar las sesiones. Conoce más herramientas en www.mintic.gov.co